¿Qué onda escabechos? ¿Cómo están? El día de hoy estamos en un parque que se llama Josimai National Park, si lo dije bien, así era. Y este, aquí venimos a festejar a Leslie por su cumpleaños. Vamos a ir a estas montañas que tienen como una cascada. Ya no les cuento más porque quiero que lo vean y que me acompañen en esta aventura. Escabechos, ya llegamos a desayunar. Escabechos, ya terminé de desayunar, pedí demasiada comida y todavía les ayudé a los polinesios, porque siempre piden más. Y les voy a dar un recorrido súper rápido antes de irnos al parque que les digo. Miren, de este lado tenemos, wow, una alberca. Obviamente no me voy a meter porque estamos a 5 grados. Esa alberca tiene agua caliente, entonces, ay, si me dan ganas de meterme, pero pues no traje traje de baño. Hoy es un día bonito, ¿saben? Hoy es un día soleado y sí se pueden hacer muchas cosas. Quisiera que estuviera Eddie aquí conmigo porque hay una sala de ping pong y quisiera jugar con él todo el día. No tengo amigos. ¡Hola! ¿Pero qué creen? Tiene la ventaja de que tiene una amiga que medio le cae bien. Es un partido entre Karen y yo y Rafa nos va a grabar para que se vea. Venga. ¿Quién soy yo? ¿A los azules? Vean, vean esta jugada. Se la pasa a este, pero de hockey. ¡No! ¡Ahí está! Perdiste. ¡1 a 0! ¡Ya! ¡1 a 0! ¡Venga! ¡Ya muero super! ¡2 a 0! ¡Ya vete de aquí! ¡Listos! Y bueno, ahorita continuamos con este recorrido porque seguramente habrá más cosas. Hoy hay cielo despejado y se puede ver las montañas. Es una de las partes bonitas de aquí, de este parque, Just Might, pero pues no fuimos a la que es la principal, pero pues aquí se puede apreciar un poquito más de lo que les hablaba. Son como estos tipos de montañas, justo esas. Dicen que al atardecer, todo lo de arriba se ve rojo, como si fuera lava. Es un pueblito así súper alejado de todo. Estamos a 3 horas de San Francisco y el vuelo sale en 5 horas. Espero llegar. De aquí nos hacemos como 3 horas, entonces les voy a decir que nos apuremos. En este partido el Barcelona se enfrenta al Real Madrid, que hasta el momento son el mejor equipo local. Y ahorita estamos en un lugar que es, miren escabechos, esta es la calle que les digo que es el pueblo, solamente va de aquí hacia acá y justo aquí se termina. O sea, es como Radiador Spring. Estos son los lugares que deseo que no me agarre un ataque zombie porque ni hay gasolina, todo está cerrado, o sea... Este es un lugar fantasma, este es un pueblo fantasma de verdad. Y quedado en el tiempo. Ya vámonos, oigan, me dio miedo. Creo que en esa casa hay alguien así súper loco que vive con toda la familia que está loca y ya saben esas películas de terror. He visto muchas de esas y por eso no puedo estar aquí tranquilo. Ah, y encontré algo padrísimo que les quiero enseñar y es que como saben en Josemite National Park, o sea donde estamos, hay muchos, muchos osos. Entonces, ¡bam! La familia de osos. ¡Wow! Es mi familia, son 5. Ahí está Eddy, yo, Jess porque es la chaparrita, mi papá y mi mamá. ¡Ja, ja, ja! La familia Escabeche. ¡Qué bonitos! Están tallados en madera, de verdad está, está muy bonito. Voy a ver qué más hay ahí ahí y ahorita les sigo contando. Miren Escabechos, por fin. Salió el camión de bomberos que estaba en esa casita que está ahí café y seguramente hay una emergencia. ¡Bam! Es como el camión de bomberos, como el camión de bomberos de Cars, que es uno grandote así, gigante. ¡Wow! Entramos a este lugar que a tomar algo, como les dije, que queríamos comer algo y sí estaba abierto y es como un lugar muy americano de estos. Oye, ¿a qué hora nos vas a dar tu show? El show de Escabeche. ¿Pasar con tu talento? Claro. ¿Qué nos vas a cantar? Can deliver. No, se van a ir todos estos comensales. Nada. Si no saben aprovechar el verdadero talento, nada. Aquí una muestra de su talento. Miren Escabechos, hay muchas cabezas de animales, un oso ahí. ¡Vámonos de este lugar! Sí, vámonos de este lugar. Creo que ya es momento de partir. Ya no quiero quedarme aquí en este pueblo tan desolado y la verdad sí nos espantamos un poco. Y bueno Escabechos, pues ya nos vamos de este lugar porque de verdad da mucho miedo. Me quiero ir, te extraño Eddie. Y bueno Escabechos, ya llegué al aeropuerto. Fue un viaje largo, pero lo conseguimos, digamos, 20 minutos tarde nada más. Así es que no pasa nada. Me encantó San Francisco, espero viajar otra vez pronto. Ay, fue una gran aventura. Quiero agradecer que me hayan acompañado en esta aventura. Ha sido algo increíble, me he sentido muy bien aquí con mis amigos. Espero que les haya gustado mucho este videoblog. Si fue así denle muchísimos likes, compartanlo. De este lado les va a aparecer el botón para que se suscriban al canal. De este lado los dos videos anteriores. De este lado un botoncito para que consigan su playera Escabecha. Mis redes sociales en la cajita de descripción y aquí mis dos twitters por algún lado de la pantalla para que me sigan. Yo soy Brian de Escabecha y nos vemos en el siguiente video. Bye! Bye!